Música Estamos ante la presentación, como no puede ser de otra manera, del evento que podemos decir que ya es histórico. Este año tendrá lugar nada más y nada menos que la 17ª edición de la Semana de la Montaña de Tenerife, que además coincide con el 70 aniversario del Parque Nacional de nuestro queridísimo Teide. Comentábamos, o como comentaba, un año más en la que la Federación Tinerfeña de Montañismo organiza esta semana con nuestra colaboración y además con la Federación Canaria de Montaña. Y estamos muy orgullosos por parte del Organismo Autónomo Deportes y por parte del Ayuntamiento de colaborar un año más. Sé que según termine esta semana, como siempre, en mano tendida para seguir colaborando en años venideras, porque como bien saben, no solo fomentamos los hábitos saludables, sino las prácticas deportivas. Pues para esta edición, que luego entrarán en detalle las personas que me acompañan, pues celebrará a lo largo de la semana del 4 al 8 de noviembre y se ha preparado un programa realmente atractivo, pasando por varias de las disciplinas que integran a este deporte. Estas actividades se desarrollarán la mayoría de días en el Convento de Santo Domingo y miércoles 6 de noviembre en la Plaza de los Remedios. Los detalles, como bien digo, no sé si lo va a hacer Luis o no sé quién lo va a... Bueno, pero bueno, ellos luego entrarán en el detalle de esta semana de la montaña. Podrán observar, están informativos, proyección de audiovisuales y un larguísimo etcétera. Quiero reiterar, antes de acabar esta rueda de prensa, en el enorme orgullo que sentimos desde el Organismo Autónomo de Deportes y también en el Ayuntamiento de poder recibir a grandes representantes de la disciplina, como ejemplos a Juan José San Sebastián, que como bien saben ha sido uno de los 8.000 millistas, si no me equivoco es el 8.000, perdón, españoles más importantes de la década de los 80 y de los 90, así como la presencia de figuras relevantes de los que harán comentario y comentarán sobre ellos las personas que me acompañan. En definitiva, en el Organismo Autónomo estamos ante una enorme satisfacción y una oportunidad de seguir fomentando, como dije hace escasos segundos, los hábitos saludables y las prácticas deportivas. Simplemente animar a toda la ciudadanía a acudir a esta semana de la montaña, hacer partícipes y sobre todo considerarla como un valor añadido para nuestro municipio. Muchísimas gracias a los medios por acompañarnos y le cedo la palabra ahora a don Sebastián para que entre en el detalle que antes he comentado. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias. Agradecer la presencia aquí de la prensa y como no, por supuesto, agradecer al Organismo Autónomo de Deportes en la persona de su presidente y Teniente Alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de Laguna, Badel Alvelo, cuyo hermano ha sido premiado con el Premio Canario. Felicidades. Esto, agradecer, como no, la colaboración sincera que ha tenido siempre el Ayuntamiento con nosotros, como ha dicho muy bien Badel, estamos en la decimoséctima edición de esta semana, en la cual intentamos, como en ocasiones anteriores, representar a todos los deportes que engloban la Federación de Montaña, como son montañismo, senderismo, marcha nórdica, carreras por montaña, montaña para todos o montañismo inclusivo y adaptado, y un largo etcétera de variedades en las cuales también estamos inmersos y que hacen que nuestra Federación, que hoy tiene 7.500 federados a nivel insular y, por supuesto, estamos por los 24.000 a nivel regional, en lo cual hace que nuestra Federación, después del fútbol, sea la Federación con mayor número de federados. Y si miramos la proporción de federadas, tenemos el mayor porque tenemos casi un 50, casi al 50% de mujeres en nuestra Federación, con lo cual el tema de la igualdad en el deporte, pues creo que funciona estupendamente en montaña. No me voy a extender mucho más, ya que el compañero Luis Villegas, director de la semana, va a dar un mensaje mucho más detallado de cada una de las personas que van a participar en esta semana, a la cual reiteramos nuestra invitación y esperamos que sea del agrado de todos. Y muchas gracias. Bueno, si me permiten, no voy a leer porque ya con estas edades se le va uno a la memoria, ¿no? Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenos días, un año más y gracias a la inestimable colaboración del Organismo Autónomo de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna, celebramos la edición número 17 de la Semana de la Montaña de Tenerife. Para ello hemos elegido un elenco variado con participación, perdón, con participantes de primer nivel, insular, autonómico, nacional e internacional. Entre ellos va a ser, ha sido bastante complicado el poderlo traer, va a venir Javier Cacho, que precisamente es uno de los aventureros más importantes de este país. Ahora precisamente está en el norte de Europa, en los glaciales, que es su mundo, y le acaban de poner en el océano glacial antártico una isla a su nombre, o sea, la importancia que tiene este señor. Como bien decía Amadel, Juanjo San Sebastián es uno de los montañeros de los años 80 más importantes del mundo, lo sigue siendo, sigue siendo montaña, él participó muchos años en Al Filo de lo Imposible, y fue el que hizo el mítico K2, lo que le costó, creo que son cuatro dedos de las manos. Curiosamente, reside casi en Tenerife, su mujer es de Tenerife, y suele escalar aquí, o sea, que tenemos bastante contacto con él, y también va a ser un lujo tenerlo. Nuestro deporte en la isla sigue creciendo y obteniendo grandes logros. En este momento, dos grupos importantes están regresando de actividades en el Himalaya, el grupo montañero de Tenerife y otro guiado por Juan Diego Amador, y dos que ya han coronado un pico de 6.100 metros, esperando que Fefi Fernández, precisamente funcionaria del ayuntamiento, sea la primera mujer canaria en conseguir una cumbre de más de 7.000. Me imagino que en estos días Dios mediante lo puede conseguir. Destacamos también la aventura de María del Pino Prasencia en Groenlandia. El encuentro insular del serenismo del 5 de octubre congregó en este municipio a más de 500 montañeros y senderistas federados, haciendo actividades en nuestros montes de la Reserva de la Biosfera de Naga, culminando con una comida hermandada en las Mercedes. La marcha nórdica continúa su gran despegue y esta semana, el próximo día 2, se celebra el segundo encuentro en la isla. Las carreras por montaña, escalada y barranquismo cumplen sus objetivos, así como la montaña inclusiva. Las actividades permanentes en el medio natural forman ya parte del ADN de clubes y federados con actuaciones en diferentes puntos de la isla. La federación participó, junto a otros clubes, en la primera fina insular del voluntariado, la semana pasada en la Plaza del Cristo de la Laguna, el día 26 de octubre, con presencia de autoridades medioambientales, locales e insulares. Así, con entusiasmo, los invitamos a participar en nuestra jornada de montaña en la calle, que tendrá lugar en la Plaza de los Remedios, la fallada principal de la Catedral, donde estaremos el próximo 6 de noviembre con actividades dirigidas a deportistas y públicos para el conocimiento de nuestras diferentes secciones y mentalización con el medio natural. Muchas gracias y esperamos vernos durante la semana. Gracias. Desde el próximo 4 al 8 de noviembre, se celebrará la decimoséptima semana de la montaña de Tenerife, que tendrá lugar en la Sala Cristal del Convento de Santo Domingo, en San Cristóbal de la Laguna. Para este evento contamos con las siguientes participaciones. El lunes 4 de noviembre, a las 19.30 horas, Federación Insular de Montañismo de Tenerife, Club Deportivo Pimpán, Maya Yonjik y Alexander Díaz. El martes 5 de noviembre, a las 19.30 horas, Montaña para Todos, Yosu Vázquez e Inma Garrido, con quien descubrirás cómo escalar tus propios límites, gestionar el miedo y desbloquear el potencial de la mente y el cuerpo en el deporte. El miércoles 6 de noviembre, desde las 10 hasta las 17 horas, la Federación Insular de Montañismo de Tenerife, en la Plaza de los Remedios de la Laguna, presentará La Montaña en la Calle, casetas con talleres de senderismo, medio ambiente, montañismo inclusivo y adaptado, y marcha nórdica, entre otros. El jueves 7 de noviembre, a las 19.30 horas, Miguel González, Jorge Sanchís y Javier Cacho. Y el viernes 8 de noviembre, a las 19.30 horas, José María Nazarre y Juanjo San Sebastián. Esperamos contar con tu presencia. Bueno, desde el organismo autónomo de deportes, siempre hay cosas en las que queremos y tenemos que mejorar. Afortunadamente, trabajamos de la mano con la Federación, no solo Canarias, sino con los clubes del municipio, para seguir mejorando. Siempre hay cosas que mejorar, pero sin duda alguna es un evento absolutamente consolidado. 17 años formando parte de los valores añadidos que queremos para nuestro municipio, vinculados con el deporte, y además vinculados con el montañismo, y es algo que tengo que decirlo. Cuando entré como concejal de deportes, yo no sabía que el número de federados estaban casi equiparados al mundo del fútbol, con lo cual no solo es algo que nos preocupa, sino que nos ocupa y muestra de ello esta semana del montañismo, la 17ª semana del montañismo que celebramos en nuestro municipio. Sí, estamos satisfechos en este último año, sobre todo porque nos hemos convertido en el ayuntamiento que más eventos deportivos hace de todos los ayuntamientos de nuestro archipiélago, con lo cual eso requiere de un esfuerzo y requiere de una planificación. Desde que soy concejal de deportes y además trabajando de la mano también con nuestro alcalde, con Luis Yaray, nos propusimos tener una planificación para evitar las improvisaciones que nos llevaban un poco a tener instalaciones un poco abandonadas, que tenemos que seguir trabajando en ellos, y ya no abandonadas, sino sin la ocupación que merecen, porque al final tener unas instalaciones en buen estado supone que nuestros deportistas puedan practicar el deporte en las mejores condiciones posibles. Y queda mucho por hacer. Tampoco nos llevemos a equívocos o a engaños. Hemos mejorado y tenemos que seguir en esta ardua tarea de seguir mejorando nuestras instalaciones. Afortunadamente, puedo trasladar ahora, creo que en primicia, que vamos a las comisiones de valoración. Nuevamente ya abonamos unas subvenciones, equipo, élite equipo, élite individual y deportistas individuales. Las subvenciones tan necesarias, ya abonamos una durante este año y tenemos las comisiones de valoración ahora de las élites individuales y desindividuales esta misma semana, para antes de finales de año, volver a inyectar dinero a nuestros deportistas, a nuestros clubes, donde los deportistas practican el deporte y nos ponemos por fin en un año, vamos a ponernos al día con las subvenciones, algo sumamente importante. Con lo cual, hemos centrado los esfuerzos no solo en mejorar las instalaciones, sino en que el dinero del organismo autónomo de deporte es redunde donde tiene que estar, que al final es en nuestro propio deporte, en el deporte. Tanto los aficionados como los no aficionados se van a encontrar que en un entorno maravilloso como es el convento de Santo Domingo, tanto con los clubes señeros del municipio, así como con personajes de relevancia, consideración dentro del deporte, pues compartiendo experiencia y compartiendo información para hacer de este deporte, pues no solo dar un mayor conocimiento, sino sobre todo darle el valor que merece el montañismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!